Luego de las inundaciones, de las inundaciones en San Francisco de Macorís, en Atomayor, yo sigo preguntando, ¿y Gonzalo? ¿Ustedes se acuerdan cuando Miguel C.P. hizo el papel de diputado? Que Sergio Vargas ya no estaba en los diputados y preguntaba, ¿y Sergio? Entonces, ¿y Gonzalo? Señores, ¿ha sido muy poco las personas que han salido a la calle a ayudar? Quiero felicitar a Jason, a Neto, un grupo de personas de aquí, de San Francisco, que están ayudando a la gente. Y son muy pocos los que han salido a la calle a ayudar. Y danos los regidores de este pueblo. Los regidores que ganaron. Te voy a decir algo, voy a decir algo. Me da, yo quiero que los políticos, no sé si es del PRM o del PLD, tienen que analizar algo. El pueblo se da cuenta cuando usted hace las cosas por amor o usted la hace por un interés. El pueblo se da cuenta cuando usted hace las cosas por amor o por un interés. Yo felicito a Enagüero. Enagüero, que lo veo fajado. Ese tipo está fajado en ayudar también, Enagüero. Felicito al boli. El boli, el boli. Fajado también ayudando, haciendo un centro de acopio para ayudar a las personas. Todo el que esté ayudando. Jason, Neto, todos esos muchachos que están ayudando. No importa que no estén en campaña o no, hay que felicitarlo. Porque esto no es porque usted, ah, no, estamos en tiempo de tal cosa y yo no puedo ayudar. Porque no ganó tal cosa. Entonces, ahí se vio la hipocresía de muchos que aquí solamente le interesa un interés personal. Entonces, qué bien ver al boli, ver a Jason, ver a Enagüero, ver a un grupo de personas que están ayudando. Que están, ah, no, ¿sabes qué me dijeron a mí en Facebook el otro día que yo comenté? Dile a Luis que lo haga. Ah, sí, Luis le va a tocar hacerlo en el momento que le toque. Pero tampoco no es que usted me va a decir a mí que no es que ya los políticos ya murieron. Que hay gente ahí, porque hay políticos ahí que tal vez en el gobierno, y políticos que van para el gobierno, que tienen muchísimo dinero. Vía a Siquió, el alcalde, con la acabadora, recogiendo, yo lo veo bien eso. Es que tenemos que ayudar todos. Tenemos que ayudar todos. Muy bonito, ah, sí, muy bonito. Ayudar en tiempo en campaña. Y ahora, ahora, ahora se necesita también. Ahora se necesita. Porque antes era, vamos a regalar manitas limpias con la carita de fulano, fulano tal. Saco de pan con fulano, presidente. Ya nadie, nadie quiere dar fundita de pan. Ya, me cago el celular. Ya nadie da fundita de pan, ni nada. No, ¿por qué? Porque no le conviene. No le conviene políticamente, porque no da beneficio. Señores, el que ayuda, va a ayudar siempre. Y por eso que hay gente que, mire, hay personas que saben cuando usted va a ayudar de manera, de algún interés. Hay gente que ya lo conoce a usted. Y esa gente saben, mira a este, ayúdame a mí ahora. Oigan, mira a este, ayúdame a mí. Y cuando diga, ¿por qué no pudo? Ayúdame. Entonces, yo felicito a las personas que están ayudando, al Boli, al Agüero, a Jason y a ese grupo de personas que están ayudando. Eso yo lo veo bien. Por eso yo creo que se debe publicar. Si cubre un peso, ni nada. Miren la gente, señores. Y vamos a motivar a que más personas ayuden. Vamos a motivar a que más personas ayuden, porque hay personas que necesitan. Hay personas que necesitan. Y yo sé que de una vez van a decir en los comentarios, porque son así. Oye, flaco, son tan de pinga la gente, en los comentarios en las redes sociales, que van a decir, ¿y tú cuánto has ayudado? Yo tal vez he ayudado, por algo lo estoy diciendo. Lo que pasa es que a mí me gusta mantener mi cosa callada. Pero yo no era de los políticos que estaban en la calle, regalando cosas para que la gente me viera con una foto. Y que cada vez que, y que la foto me iba a salir en grande. Señores, el pueblo no olvida. Analicen eso. El pueblo no olvida. Y aunque usted lo ayudó un día, y lo hizo con interés, ellos saben cuando usted lo ayuda con interés, o cuando es con interés verdadero o no. Entonces, yo felicito a todos los muchachos que están en la calle buscando donaciones, ayudando. La fundación John Peame. Excelente, John Peame. John Peame está haciendo un trabajo excelente. O sea, gente tiene que ser los defensores del pueblo. O sea, gente también. Bien, me gusta. Yo disfruto sus videos. John Peame haciendo un buen trabajo, ayudando a personas necesitadas. Lo veo muy, muy, muy bien. Ah, no, no, fulano. Ah, pero busca fulano para que se ayude. No. Es que si tú quisiste ayudar en tiempo político, ¿por qué tú no quieres ayudar ahora? ¿Qué usted cree en eso?